Bueno pues ya estamos aquí de nuevo en OGS University en la gran final de los Jornes de la Universidad Politécnica de Madrid En este caso estoy con todas muy buenas noches, bueno muy buenas noches, remarquemos noche pues ya son las 11 y media de la noche Yo creo que aquí si vemos sobre todo ese tercer partido, va a ser el streaming más largo que hayamos hecho hasta ahora No en el tiempo pero si el que más se ha prolongado en esa recalquemos de nuevo noche Así que nosotros ya estamos por aquí preparados, puedo ir entrando también cuando quiera nuestra realización para empezar con esta segunda partida Porque la verdad que ha sido una partida muy intensa la primera, conseguiría ganar beta snoboleando perfectamente Y vamos a ver si son capaces los logarítmicos, yo creo que les podíamos bautizar así al equipo de LH ¿No te gusta Le? Le, Le, es que me queda un poco ahí Además que queda muy madrileño, ¿no? Pues somos laístas, laístas, ¿no? Pues le Lo tenéis todo, ¿verdad? Lo tenemos todo, tenemos flight, tenemos high, tenemos hasta una sabrosura si nos lo pides Pues así empieza ya la partida Hombre, yo la verdad que visto lo visto como juego a los chicos de beta Una estrategia muy repensada tienen que tener estos chicos para poder contestar Porque es que ha sido un estompeo bestial eso, pero me ha gustado mucho porque Porque les han enfrentado, han conseguido rebañar alguna Aquí en algún momento han dicho, bueno, todavía podríamos, si fallasen mucho, remontar la pared Pero la verdad que es que al final no han dejado ninguna duda en el snowball que han ido marcando Y parece que vamos a repetir, Vance, ¿eh? Tenemos a Malphite otra vez, Gragas ¿De negarán esa B, quizás, de nuevo? No lo tengo muy claro Vamos, yo la verdad que según ha jugado B, ha marcado totalmente el early el tempo de la partida ¿Cogmau otra vez? ¡Bum! Rek'Sai, están repitiendo Vance, ¿eh? Pues, o cambian de composición No entiendo, bueno, a lo mejor simplemente piensan en Vamos a jugar lo mismo, pero vamos a enfocarlo todo de otra forma Y a lo mejor así... Como ahora hagan un swap de líneas, es que no sé, va a ser exactamente la misma partida Pero desde el otro lado del campo A lo mejor, yo que sé, ven mejor Yo, por ejemplo, que juego con cámara fija, pues siempre veo mejor desde el lado azul Pues mira, Ari, han baneado a Ari No se van a dejar a Nesher, que en este caso ha sido como, bueno, el MVP de su equipo, por así decirlo El que más sólido ha jugado Y han dicho, pues vamos a cambiar ese ban Ah, mira, y banea a Navi Anda, pues han baneado, por así decirlo, a los mejores jugadores de cada equipo, ¿eh? Algo tenía que cambiar Y vamos otra vez a Fiora, ¿eh? Hacemos de nuevo a Fiora Pero en este caso en los chicos de Beta, ¿eh? Sí, por eso, esa forma de denegar un poquito también a lo que pueda querer elegir aquí, en este caso, Mr. Pluff Pero yo sí que te diría que uno de los puntos a mí que me ha parecido que puede cambiar aquí en esta partida Es la elección de la jungla por parte de LHE, como lo quieras llamar No me ha gustado para nada esa Shibana Porque realmente no ha tenido ningún tipo de impacto en ese early game Cosa que yo creo que lo necesitaban Y ahora podríamos ver quizás un Panteón Un personaje que sí que es el rey del early game por excelencia Y a partir de aquí ya estamos viendo bastantes cambios en cuanto al planteamiento de esta fase de Pixivans Hombre, le denegaban esa Fiora Se la robaban a Mr. Pluff Y le ha contestado con Panteón A ver exactamente cómo puede denegar a una Fiora Panteón Porque en teoría con la W le puede fastidiar la Q Pero al principio el Poqueo que puede tener Panteón es bestial De hecho es de las cosas Bueno, perdónme la palabra De las cosas más asquerosas que puedes encontrar en la top lane Jugar contra eso es Dios mío, déjame en paz Que yo no te he hecho nada Yo venía solo aquí a farmear un rato Y tú no vienes nada más que lanzándome palos Y por favor déjame ya Y veis a Lux, la verdad que un pick muy seguro La verdad que no se la quiere jugar No sabe cuál es el medio del contenido Y Ubicet Ubicet que ahora mismo con el Dractar Está a otro nivel Pues es una locura Es una locura el burst que puede llegar a tener Me sorprende bastante ver una Lux ya tan pronto en esta segunda rotación Siempre lo normal es que si tienes el last pick te lo guardes para el Para el midlaner O al menos que sea en esa última rotación No puedan counterarte tan fácilmente En cualquier caso lo han elegido ahora ya directamente para Manu Lazzi Parece que se siente muy cómodo con esta campeona Así que a ver qué tal le sale Y creo que es cosa de la bond lane Porque Manu Jun Digamos que es el poder de su equipo Básicamente son los que han tirado bastante del kart Bueno, ayudados por bien en la partida anterior Pero básicamente son los que han hecho todo el daño Y creo que van a repetir bonding puede ser Aparece esa Hanna y puede caer otro Lufia Pues yo creo que nada le impide que vuelva a aparecer ese Lufia Ya se sabe que el dicho ese de que si algo te funciona para qué tocarlo Para qué cambiarlo Desde luego que ha sido lo principal Se lo baneaban antes, eh Antes le han baneado a Erreal Y ahora ha dicho Pues ahora me lo voy a coger Ya verás qué divertido Y nos queda el medio El medio del equipo morado A ver qué se coge contra Lufs Porque puede mostrar totalmente a C de nuevo Vamos a ver sobre todo Porque nos va a indicar Además bastante esta elección Cómo va a jugar este equipo Porque de momento lo que estamos viendo Es un Panteón Que es un campeón bastante orientado a ese early game Ya sabemos que su late game es muy pero que muy pobre Una Kaelin que tiene bien en el early game Pero cuando realmente brilla Es en ese late game Así que de momento tenemos un poquito Una mezcla de cosas El Is que también funciona bastante bien En esas primeras etapas de la partida Y a ver con qué Deje de completar esto Pues si se cogen Harban Es totalmente el engage Tienen el combo Elise-Panteón-Leona-Harban Y tendríamos que ver también Si Panteón va a medio Deciden llevarlo a top Porque también estarían esas dos opciones De momento parece que Pueden enseñar finalmente este Z Ya lo mostraban antes Yo creo que si quieres jugar una composición De estompear el early game O al menos ir esnovoleando un poquito Creo que esto es de lo mejor que puedes tener Con este Panteón Con este Z De empezar a pillar kills Moverte por todo el mapa Intentar que la partida no se alargue Y que este Z real sobre todo Se ponga lo más gordo posible No entiendo mucho el pick order Que han tenido Porque básicamente Teniendo mostrada a Lux Podían cogerse El mid lane El mid lane básicamente Sabiendo con qué te vas a enfrentar Y no creo que dependa tanto La podly que va a tener El equipo contra él Como para que te cojas un mid Y estés cómodo en ello Yo hubiese mostrado Dicho el support Y hubiese esperado A coger el AD carry De last pick Pues sabiendo ya La podly que voy a tener El equipo rival Pero bueno En este caso han preferido Cambiar el orden Y han decidido coger A Z el último Bueno Supongo que era muy importante El que Z no tuviese Ningún Ningún AD carry Con mucho escape Véase una Sivir ¿No? Que le puede denegar Con la pompa Esa ultimate Y este Z no sé por qué Pero Puede marcarse Bastantes jugadas Porque de hecho Siendo el MVP De la partida anterior De su equipo A Lux Yo creo que la puede negar Bastante Cuando llegue Por lo menos a nivel 6 Porque en los primeros 6 niveles Ya veamos lo que es Lux ¿No? Es un pokeo Constante Y aburrido Que dices Madre mía Pero deja Un lane bully ¿No? Sí, sí Totalmente No sé Y la verdad que el top Veo totalmente Al contrario ¿No? Un lane bully Por parte de De panteón Y la verdad que en la jungla Básicamente juegan un poco A la cazada ¿No? En este caso tenemos En el Los chicos de beta Han optado por un leasing Que la verdad que Compado con el disengage Que tiene Han en este caso Está bastante Para proteger a sus carries Y bueno En el caso del equipo De Lé Han optado por Pues por el leasing ¿No? Vamos a cazar aquí Algún carry Que de hecho El equipo El equipo de beta Lo veo muy squishy No sé si Si te estás A tu cuenta Tú también Últimamente Sí que vemos Bastantes Composiciones En las que Los top runners Han vuelto a ser Predominados Por tankers Precisamente por esto Pero tampoco Tampoco es una cosa Que nos termine De extrañar Es una composición Que claramente Necesita empezar bien Empezar a no bolear Que ese real No lo pase mal En línea Que pille kills O al menos Que farme Lo más cómodamente posible Y esperará Que la composición De Lé Pues se desinfle Un poquito ¿No? Ese panteón De mi propia experiencia A lo largo de los años Siempre que veo un panteón Ya sea en la línea de topo En la jungla Si se alarga la partida Es prácticamente Imposible Que acabe ganando Zed ya sabemos Que si se alarga la partida Por muy bufado que esté Es bastante difícil Que consiga matar a nadie Con un leasing delante Con una llana Así que El fajín básicamente Es el que deniga Totalmente el daño De Zed Es que es muy complicado Que consiga Hacer Hacer demasiado El fajín que también Va a ser muy útil Contra esta Contra esta leona Por lo que va a ser Un ítem que seguramente Acabemos viendo En muchos de los miembros Del equipo De beta Y si Y si No consigue kills En estos primeros niveles Pueden tenerlo Bastante complicado Si beta consigue Ralentizar la partida O si por el contrario Nos demuestran Un early game Tan perfecto Como el de la partida Anterior No creo que debieran De tener problemas En llevarse Esta partida En cualquier caso Una de las cosas Que a mi me gusta También decir mucho Ambos equipos Tienen sus herramientas Han optado Por composiciones Bastante Bastante diferentes Y hay que ver En la grieta Quien consigue Utilizarlas mejor Tengo bastante curiosidad También por saber Que tal maneja Este Ed Real Manu Que no lo ha podido Utilizar la partida Anterior Y en esta Pues tampoco Se lo ha pensado Demasiado Además teniendo Disponible a ese Lucian Que tan buen resultado Le ha dado Así que a priori Deberíamos esperar También bastante Buen nivel Por su parte Y hay que tener También un ojo Bastante pendiente De la jungla Porque son dos campeones Que brillan Especialmente En este early game Y a partir de ahí Puede empezar a decantarse La partida Para un equipo U otro Me falta ver Jugar a Apsos Al jungla Del equipo De Lek En la partida Anterior Como que no No ha tenido Su Bueno La verdad Que a la jungla Eso si La ha destrozado Ha estado muy Entertenido Se ha cargado Al blue No se cuantas veces Y al red Y eso No se ha muerto Ninguna vez Lo que está Bastante Lo que está Bastante bien Pero Le veo No se No le he visto En partida Por así decirlo Y Y la verdad Que elis es uno De esos campeones Que es donde Realmente Puedes demostrar Tu skill ¿No? El acertar Ese Koku Que ya ha reducido Tanto el rango De Bueno Su grosor Más bien Más que su rango Es un quebradero De cabeza Para la gente Pro De hecho Es uno de los personajes Que más usan Los pros Y que menos usan Los en bronce Por así decirlo De hecho El winrat Es bestiar Una elisa En bronce Que una elisa En diamante Y bueno Es un invader A lo mejor Por parte De los chicos Yo lo vería Por parte De los chicos De De Lé Más que beta Bueno No es una composición Mala En este early game El is es bastante buena Y sobre todo Que tampoco tiene Prácticamente nada De cc El equipo De beta Para pararlo Tendrían además Que forzar Que ya no se subiera Ese tornado Y lux Esa q Lo que En cualquier caso Sería bastante positivo Para las líneas Del equipo De Lé Pero bueno Parece que No van a hacerlo Es algo que ya no estoy Acostumbrado Se hace muchísimo Que no veo yo Y va desde forma Asidua Es un poco Una práctica Que casi ha desaparecido De la grieta Del invocador Y una partida Que por los picks Que estamos viendo En esta La verdad que a mi Tengo muchísimas ganas De ver que son capaces De hacer con Con este panteón Con este cer Que pese a los bufos Tampoco se ha dejado Ver demasiado Por el competitivo También es cierto Que En solo queue Un poquito más De llegar Pero en solo queue Eso no te diga bestia Lo que tú Ibas a comentar De hecho Ahora mismo De los personajes Más baneados Casi Es un poco absurdo Pero es el dractar El que la ha metido Totalmente en el meta De nuevo Porque Es tener dos ultis En una Es bestial Lo que pasa Que las dos Te las quitas Con el Con el fajín Así que Digamos que al final Lo desniegas De la misma manera Claro que tampoco Vas a empezar Build a toti un fajín De mercurio Que además Te da resistencia mágica Te va a matar Igual aunque te quites ulti Por así decirlo De hecho No sé por qué me da Pero un manolachi Va a caer Una Un zonia Rápido No sé por qué me da Lo estoy intuyendo De hecho Lo he estado comentando Con ¿Cómo se llama esto? Con mi Edvinador de confianza Y nada Me he estado comentando Que sí Que va a caer Va a caer Un zonia rápido Por así decirlo Bueno ahí veíamos Que ya Mister Plop Empieza a hacer Los primeros Intercambios Con Blechu Y Además no sé Si te habrás fijado Cuál era la Uy Espera que llega Kaotin Ya está Nivel 2 Dice Pero se acaba De empezar En línea Le deja A 100 de Viste Venga Ahora Encima Pero si No se ha terminado Ni el blue Ah no Que se ha hecho El sapo Y se ha subido Uf Esto es lo que Esto es lo que Te fastida La top lane Totalmente Este Es un genio No se lo esperaba Esto nadie Y la verdad Que le acaba De regalar Prácticamente La línea A su compañero Fuerza que gaste Teleport Ha perdido además Bastante farmeo Que le va a costar Recuperar Porque es nivel Nivel 1 Lo que te iba a comentar Antes es que La elección De la maestría De este De este panteón No recuerdo exactamente Como se llama Pero es la que Cada vez que utilizas Una habilidad Te deja por así decirlo Como una Pseudo Pasiva De brand Que vayas perdiendo Un poquito más de vida Por lo que el pokeo Debería ser bastante Más constante Ah el Deathfire Grasp La que lleva los AP Y es muy Pero que muy importante Este gankeo De Lee Sin Ha perdido un poquito De tiempo De la jungla Pero le acaba de regalar La línea En este caso Hombre En verdad Es justo El trabajo Del jungler Regalarle Regalarle A costa De tu tiempo La línea A tus compañeros Y arriba Ahora mismo Fiora Con lo mal Que lo debería estar Pasando en early Ahora ya va a ser Todo diverso y folgorio Para Para Blitz En este caso Que la verdad Que Mr. Plot Pues sigue teniendo Esta habilidad Que es Tan Tan asquerosa Para jugar contra Y bueno En Manolach Que retía muchísimo daño Menos mal Que denegaba Con ese escudo Y bueno La verdad que En general Está bastante pausada La partida Van exactamente Igual en oro Porque básicamente Abajo No De hecho Claro Lissi ha cogido Un poco más De ventaja En la jungla Porque Se ha dedicado Más a junglear Que a gankear Y yo creo Que ahora mismo Lissi puede plantear Un ganke arriba Necesita compensar La línea Que acaba de ganar Lissi E intentar Hacer algo Además que tienen Bastante este feo Para dejar Bastante por detrás A Blitz Y en medio La verdad que Está pasando bastante mal Es que esta línea De topes Vamos a llamarlo Una contrarreloj Para en este caso Para Mr. Plop Sabe que Ya directamente A nivel 6 Los tradeos Es prácticamente imposible Que los pueda ganar Porque esta fiora Y ahora es cuando Tiene que aprovechar Si decide tradear Si que está un poquito Por delante De hecho Bueno Bueno Hombre es que Tiene un pink También te digo Tiene un pink Y ese pink Quieres que no se nota el daño Hay que tener cuidado Porque Ahora mismo En la carrera de objetos Va ganando Va ganando Panther Y uy 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 Caotic que baja Con Manorazzi Es que Juegan Hacen unas rotaciones bestiales Los chicos de beta Van todos Eso además Es lo que han hecho Antes en la partida anterior Que se han ido El jungla y el medio Todos de golpe abajo Y es la que le ha regalado A la línea Lucia Que se ya Una doble hit Si no recuerdo mal Pero bueno En este caso Usando la misma estrategia No les ha salido bien Porque Parece que ya es un perro viejo Lo enseñó La señorita Kaylin Y Leona Y como que se huele Que algo se trascaba Que se trascaba más heavy Y otro detalle Muy pero que Muy importante Fíjate la diferencia De parme en esta línea de bot Que un es real En estos primeros niveles Pueda dominar tan claramente A una Kaylin Es una noticia sublime Para este equipo de beta Significa que esa etapa En la que Kaylin Brilla tanto Va a poder estar Más tranquilo Este real Luego ya sabemos Que en ese mid game Naufraga un poquito Esta Kaylin Y hasta que no empieza A conseguir ítems No tiene tanto daño Cuidadito aquí Bledsuk Bueno Recibía En estos traves No tiene mana Es el problema De panteón De hecho El que quitar Las pociones De mana Ha supuesto Que panteón No puede hacer Tanto lane pulling Porque yo he visto Hasta panteones Que ni siquiera Se buedeaban Potis de vida Decían Yo voy full mana Y a tirar Q En cuanto se me intente Poner a rango Que es O te intentas Poner a rango O no farmean Que es una de dos Y al final Te puede Madre mía La puntería Que tiene este chip Que ojo Cuidado Que se nos sale Una Xperia V4 Que hace bastante daño Pero le Le niega totalmente Daño con el tornado Xtenuar Perfecto Que lanzaba En medio Y madre mía El pokeo De revés Bestia A ver A ver Sus autoataques De Nerser Está sin energía Aparece El señor Kaotic Tiene que Flashear Está en todos lados Es que está en todos lados Ha quedado un poquito Por detrás En experiencia De hecho es que Todavía no ha comprado Ningún ítem ofensivo Son esa poción Del cazador Para poder mantenerse El máximo tiempo posible Aquí farmeando Porque realmente lo necesita Si no quiere Perder demasiado Frente a esta Elise Que tampoco está sacando Demasiado partido A todos estos Acciones que está teniendo Lissing A sus compañeros Porque quieras que no Acaba de forzar Un flash en este Zed Y eso Le va a aportar Bastante seguridad También a esta Lux Saber que en todo momento Este Zed No va a disponer De este De este Salmoner Va a caer Ese Tric Además ahora Lissing Muy rápido A nivel 5 Lleva su ADK Y a su super Además como lo tienen Tan por detrás En farmeo Le van a aportar Que se baquee En este caso No aprovecho que se baqueaba De hecho Kaylin Y no creo que el Leon Se lance aquí Contra los tres Así que cogiendo Mucha ventaja Caotic Teniendo muchísima presencia Aunque sin resultado Pero digamos que está Marcando un poco El tempo de la partida Parece que estoy en todos lados Todo el mundo Está como muy echado Hacia atrás Porque no sé Ni un pelo De este jungla Que está jugando Muy 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 sólido Y al final Apsos Que no ha tenido presencia Como en la partida anterior Ninguna Pero en este caso Puede que le salga bien Si sigue farmeando Lo que pasa que al final Parece que le Le está cogiendo Bueno realmente En la partida anterior Podía tener más excusa Porque era Una Shibana Que sí que Puedes esperar más de ella Que busque farmear Esos primeros niveles Pero en esta partida Está jugando con una Con una Elise Además Todas sus líneas Están Dependiendo bastante De su ganqueo Si hubiera ganqueado en top Seguramente hubiera muerto Esta Fiora Además tenía casi garantizado El acertar el Cucún Gracias al stun De este De este Panteón Y en la línea de medio Un poco Tres cuartas de lo mismo Si hubiera stuneado A esta A esta Lux Zed Que lo hubiera completamente borrado Y en la línea de gol También tiene un ganqueo Bastante fácil Con esta Leona Sin embargo No está teniendo Ningún tipo de De presencia Mientras que Lee Sin Está ayudando considerablemente A sus compañeros Ojito Porque aquí se puede De hecho Lee Sin Está subiendo Y está subiendo Zed también Madre mía La argucia Que se puede montar Caughty que está A mitad de vida Y le sumando Se lo está oliendo Ojo cuidado Que llega el señor de las sombras Ahora sí que sale Caughty que está Desperdido Le tira a ulti Pero se acaba Y a emocionada Aquí Se está curando una barbaridad Con esa ulti Apareció el señor De las señoritas Absor Le queda el focus A Bledso El rape Le salta El thunder A 200 de vida Y a ver si le metes a Q A ver a ver En las señoritas Tanquean No porque encima Llega Mao Toma Foto Que se acaba llevando La araña Madre mía Llega con Con el mata Mata insectos Y Manu Pepe Aquí como intercambia Que bueno Ulti por parte de Jum Le mete el tornado A Pequeflor Se queda bastante débil A ver a ver Esa trampita Se la acaba comiendo Muy inteligente Husky Pero le mete el extenuar El perfecto G Le hace extenuar También a Jum Y al final parece que la boy Se sabe No porque El salta y termina Con la kill Pequeflor Que pena que fallaba Esa eh Y al final No va a haber más kill Pero llega a Pantheon Madre mía Le da la caña a Jum Otra kill más Manu Pepe Que está bastante débil Aparece el blessu también Venga venga A ver como contestas eso El balcón de Leona Es 3 minutos Double kill para Pantheon Mister Plot Que da la vuelta totalmente A la Tiffle Fletcher se queda muy débil Esa ulti de Leona Que le daba Con la puntita nada más Fletcher se queda súper débil Ahí apareció la Oh Se acaba de salvar ¿Qué hace? Dios mío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Toma No lo entiendo O sea Necesito hacer una repetición Para llegar a comprender ¿Por qué no ha conseguido Matar a A blessu Si estaba ya Prácticamente muerto Ajito aquí a Manolazzi Porque este Zed Ya va empezando A asustar un poquito más Y consigue No comerse de más De las habilidades deluxe Debería ser capaz De postearla Cuando tenga Esa ultimate disponible Además tiene el ignite Recuperará pronto el flash Así que La amenaza de este Zed Va a ser cada vez Tan real Hombre Siempre tienes el extenuar Que se ha cogido deluxe Muy inteligente Para Para defenderte ¿No? Por así decirlo Pero La verdad que si Yo creo Si le echa un try ¿No? De lanzarle todo Se come el extenuar La clave está en Que no le dé la Q Si no le da la Q Bueno Madre mía Le acaba de iluminar A la sombra Ahí con ese combo La clave En este enfrentamiento Es Si consigue Esquivar esa Q Cuando la utilice Lux Lux se queda Sin herramientas Para parar a este Zed Si consigue evitar Esa habilidad Y mira quien llega Espérate Mr. Flo Evita que use El OV Ay 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 Que Fiora te da la vuelta Buscando las marcas El flanco Se está curando demasiado Mr. Flo Llegas a Q No es crítica Pero da igual A ver si es OV No, no ha llegado Muy rápido Fiora diciendo Bueno, bueno, bueno Lo que mete este Este pantheon Los intercambios Le salen muy positivos Y eso que esquiva Casi todas sus habilidades Si Pero si vemos Realmente si lo hace perfecto Dentro de no demasiado tiempo Ojito aquí Porque han cazado a Kati Madre mía Como te vas a pañar Para salir de aquí Pekeplor No tiene Si, si, si Tiene la ulti Aparece con la ulti También que el Muy inteligente Yus acaba de comer el stun Y porque me cambia la cámara Arriba Si porque viveaba El ISMK Se llevaba a King de Fiora Y ajo Pekeplor se queda muy débil Intentando hacer el máximo rango de daño Kati se queda muy débil La pared Madre mía La sombra Lo que hace de daño Es tremendo Otra King más para Manu Y arriba se puede llevar la torre Si es que pantheon quiere ayudar a su A su jungler No me he dado cuenta Y es que claro Quería ver lo que pasa abajo Y he cambiado la cámara Y he pensado Claro Pero es que la cámara Que se está viendo No es la que veo yo Es la del steaming No somos aquí Tampoco Como para estar en dos sitios A la vez Así que Claro, claro Pero yo he cambiado la mía Y digo Voy a comentar lo que veo yo Mientras la gente ve otra cosa Totalmente Distinta Pero bueno Que al final se ha quedado Con un 6-5 Y muy guadado Este el Y el panteón Ahora En este caso Por fin Aparece el Ise Y se llaman Es aquí Es un avión No Es panteón Aparecía contra Manolazzi Esa cárcel perfecta Venía con el escudo Aparece caótica Estoy en todos los lados Madre mía El Ise Es que es omnipresente Este chico Este chico Es omnipresente Pero me quito el sombrero Esa S Tiene que poner en medio Para evitar Esas Q Sobre Kaelin No confío mucho En que las esquive Supongo Y ahora Pueden verse un diveo Bueno, no creo La verdad es que divear a Panther Es un poco locura A no ser que le saquen Torre con un Insec No sé La estrategia que puede llevar Es muy arriesgado Es seguir teniendo esa presencia Fíjate como ya Le saca 20 de farmeo el Ise Pues claro Al final El estar todo el cato en línea Te lleva a que no A que no farmees Básicamente en la jungla Y Bueno, pero al final No deja de ser una Una estrategia más Y le podría salir bien ¿Por qué no? Si no llevara estas dos kills El Ise Quizás por esas cuatro asistencias Llevaría prácticamente El mismo oro Por lo que No le está saliendo mal Del todo Ahora mismo el equipo de beta Que no está para nada En una mala posición Hay que tener en cuenta Que este trial Va a escalar Y va a escalar muy bien Y además lo va a hacer pronto Porque no le va nada mal En esta línea del bot Además ya tiene terminada Esa buramana Y el brillo O sea Sus core items Por así decirlo Para ese blue en real Y la verdad que Nets está sufriendo mucho Contra esta Lux De hecho bueno Le saca ya ese 20 de farmeo Que no está nada mal Y la verdad que ahora mismo Si Lux consigue Engacharle con una cárcel Feb está muerto De hecho Vamos Yo me forzaría un back rápido Si no estoy full de vida Sí, sí, sí Uy Aquí se la encuentra Le recibe el Kukun Madre mía Le salta el Panderón Le fuerza en el Plaza Finalmente Es que es increíble O sea, la presencia De este Lee Sin Caotic está jugando Es que es increíble Cómo juega de bien este juego Me está sorprendiendo muchísimo Está siendo muy inteligente Sobre todo El mecánico falló varias Qs No está haciéndolo del todo bien Pero es que está en todo momento A donde tiene que estar Y esto lo está notando Muchísimo su equipo Lo que te iba a comentar Es que ahora mismo El equipo de Beta Yo creo que está muy Pero que muy cómodo en la partida Cuidadito aquí a Nesher Que podía ser cazado Y con un Lee Sin con Ultimate No te puedes fiar en ningún momento Y realmente es que Beta Está en una situación Muy pero que muy cómoda Que yo creo que hubieran firmado Antes de empezar la partida Estás en un momento En el que en teoría No deberías de estar Pasándolo demasiado bien Con un Ezreal Que ahora mismo Tampoco debería tener eso Uy, esperate Que recibe muchísimo Daño Haski Se levanta el señor Manu Madre mía El daño que ha recibido Con el Xtenua Llega el TP de Panteón Manu Este es el problema Le sale el crítico De negar al Teleport No, no, no Se viene aquí también A la fiesta de la Pobl Y se va a lanzar Contra Blechu Esta Pequetzlor Le ensegando con el Stur Buscando los blancos Piste porr Y muchísimo daño Llega por detrás De los hungers El Ise con el Pukul Le da bastante caña El Ise Madre mía En la boca de 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 Ise, perdón Y al final Se van a darle Totalmente la vuelta De hecho Pequetzlor Mira, ni se arriesgaba Que nadie usase una habilidad Antes de usar el Clash Fíjate Esta es una de las ocasiones En las que Justo comentábamos Que ese Real Iba demasiado bien Hasta a punto de destrozar Completamente A esta Kaelin Pero al final Cuanto mejor vas Es cuando sueles cometer Esos errores De creerte Dios Y olvidarte Que te estás enfrentando A una Leona Que te puede Reventar completamente Como cometas Un error de posición Ojito aquí Bueno, ahí llegaba Esa marca de la muerte Con el Drácter Que se le podía complicar Ha venido eso Y el Xtenuar Perfecto de Lux En el momento preciso Debería haber Accio acabar Debería acabar con ese Con ese Lissi Si no hubiera hecho bien En cualquier caso Pero bueno Es un poquito Lo que hay Y como iba comentando Realmente tampoco ha cambiado Nada la cosa El equipo de Beta Que yo estoy convencido De que están bastante cómodos Ahora mismo Por tal y como va La partida Incluso aunque no conozcan La diferencia de lo real Simplemente por la composición Que tienen Y como está resultando El ritmo de la partida Saben que Bledsu Prácticamente Si no ya En no demasiados minutos Va a poder en el 1x1 Contra este Mira aquí llega otra vez Panteón Madre mía de Oza La última y Leona Van a cambiar el focus Primero el support Ahora la de Clarina Ahora la de Clarina No tiene lo suficientemente Este ceo Para dejarlo quietecillo Pero bueno Otra kill más Panteón Una presencia bestial Esto es lo que tienen que hacer Saben que un Panteón Es ahora Cuando tiene que tener impacto Tienen que aprovechar También estas Ultimates Por contra Esta Fiora Que va a intentar Rascar un poquito De esta torre del top Apenas la había tocado Le va a costar más con ella Y mira Por fin llegaba No me habéis visto Si a Goku Pero porque se la va A Pekeflor abajo A ver Kaling Que no puedes ayudar A la lena Que está bastante débil Pekeflor Que aguanta Todo lo que puede Pero finalmente La kill se la va a llevar Gautic Está todo lo hace este chico Desde luego por acción No nos podemos dejar En esta partida No, 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 no O sea A lo mejor no hay tantas kills Bueno, ya veremos Al final Cuando termine la partida Pero es que No sé A mí este Lissi Me tiene enamorado Sinceramente Está jugando A nivel bestial Mira ahí la foto Que la acaba de sacar Pero explota la mar Que hijo mío A 400 de vida Que se quedaba El Lissi Pero bastante débil Y ahora mismo Esto puede suponer la torre Si se da un poquillo de prisa Bueno, no Yo creo que no Le da por la una A lo mejor Media torre Si quiere pulsear Pero la verdad Es complicado Porque además Lux A la que vuelvo Va a tener la ultimate También si quiere limpiar La oleada No creo que tenga Suficiente daño Como para Como para Acabar con ella La que sí que va a caer Va a ser esta primera torre De bot Así que Pinta bien la partida Para el equipo de beta Realmente Porque Como decimos La composición Yo creo que les favorece bastante Bledsu que Habría que ver Como está ya Ese emparejamiento Contra Panteón Que sí que es cierto Que va bastante fedeado Pero Por muy fe Que vaya eventualmente Esta Fiora Que va a poder con él Sin ningún tipo de duda Ojeta aquí a Lissin Bueno, a ver Que le van a enganchar A Bledsu Le lanzaba la cuca Otis Y aparece también Le lanzaba A Mr. Flo Madre mía Que te no vas para el bate Plaseaba a Bledsu Para aplicar El máximo daño Con las marcas Y hacía pues una kill Para Panteón Y hace muy buena rotación Jump Que se sube para arriba Para tirar esa torre Y Nester A ver si se lanza La ultimita Manolazzi Le aplica todo el daño Que puede Aparece Thunderlord Acá explotando Aparece Leona Esto es kill Para Zed Se acaba de voltear A la Pro Lux Pero se ha quedado Muy muy tocado Nester En cuanto se haga El tractor Se va un poquito aquí No, realmente Al final Con C de sexto Llega un momento En el que tiene suficientemente daño Como para destrozar al enemigo Pero lo que no se están dando cuenta Es que fíjate Cómo está la línea del top Ahora mismo Una rotación perfecta Yo creo que firmaría esto Beta Sin ningún tipo de duda También Fallaba este QQ Napsos Se quiere hacer contra Manu Pero no se da cuenta Que la verdad Es que casca bastante Manu GP En daño Ahora mismo El equipo de Beta Que ha conseguido tirar Dos del top Y casi Está por el en medio Sí, sí Está a un toquecito Vamos A una mijilla A una toba Por detrás Y Fiora Y Lissina Tanteando un poco La estrategia No sé si se querrá Mostrar Acierta ese QQ Cese la Acaba deleteando A el real Madre mía La magia de Zed Bueno Magia no El Adem Es un mago No es un mago Pero Un mago Madre mía Foto que te acabas De llevar Zed Parece que ahora No pegas tanto Amigo Tienes las heridas graves Y Manoraxi Se acaba llevando La kill Bueno pues Kill por kill Al final Es super Por AD carry Y esta torre Bueno Con el escudo de Hanna Va a ser más que suficiente Para terminar Con su vida Bueno pues Otra torre más Que se llevan Los chicos De Bena En este caso 4 a 1 De hecho en la partida anterior Solo consiguen terminar Con una torre Los chicos de Le Y es que la verdad Es que las rotaciones Las hacen muy bien Si Son movimientos Bastante inteligentes No están sabiendo Reaccionar los chicos de Le A lo que plantea Ahora mismo Beta Poco a poco Se va fedeando Cada vez más esta Lux Y ya estamos viendo El daño que puede Ir haciendo Ya estaba también A nivel 11 Por lo que Esa ultimate Ya era nivel 2 Y eso Tienes que no También se nota un poquito Vamos a ver Si consigue Hacerse un par de ítems más Porque cuando llegue ese momento Va a acabar Reventando A todo el equipo De Le Y Panteón Que ya empieza Ese momento En el que Va a ir un poquito De cayendo Hombre Ya hay una diferencia De 4k de oro Lo que pasa es que es muy engañosa Porque como en kids van 11 a 10 Supongo que por las torres Intuirán que van un poco Por detrás Un poco más De lo que se creen Pero La verdad que Tienen que buscar Alguna cazada O algo El ponerse No sé Generar alguna Teamfight ahora mismo Que un combo león Hacer Que explote la marca A todo el mundo E intentar hacer algo así Pues si no la verdad Que se le va a ir complicando La partida Según avance Aunque la verdad Que están bastante Están plantando bastante carne En este caso Y otra Akumat Le lanza la foto Absos Que guapo has quedado Malolachi Bueno Otra más para la colección Husky Que intentaba contestar Le levanta el coma Con un jefe Ulti perfecta de Leona Madre mía Que bien protege A tu carry Que flor Es masacrado Por Lux Y al final Esto puede ser Torremont O Drake Que está ahí Vivito y coleando Y Zed que tiene que proteger El medio O el bot Algo tiene que decidir Y ayudar a sus compañeros A dejar esa Free Tower Para Fiora Esto se va a venir Para el medio Pero recibiendo muchísimo daño Llega el tornado De aquí de Pagamano Se lanza con todo La marca de la muerte Explota en Lux Pues parece que se ha apagado Finalmente Y bueno Se ha dado un para Para Zed Que se pone 4-0-1 ya Y pues Y la torre Realmente La esperanza del equipo De que son Tanto este Panteón Como Zed Panteón que ya estamos viendo Que por mucho Que se tire Ya no ha sido capaz De hacer suficiente daño Como para acabar Con este Dreal Ya está cada vez De cayendo más Uy Le aplicaba todo el daño A Manu GP Pero no sé Muy greedy Ese plan Yo creo Estaba completamente Sola esta Elite No sé si Ha contado con la presencia De algún miembro más De su equipo Y luego se ha dado cuenta De que no le han seguido El caso es que ha quedado Un poquito vendida Y No ha servido de mucho Desde luego Ese La cosa es que este Dreal Es un poco Es un poco Grady Bueno un GP Que hombre Ese combo Le deja un poco Bastante débil Bueno Zed ahora mismo No está como para No está como para Estar de fiesta De hecho Iban a poner El primer Dreal Que aparece Panteón Linshin Que tiene Chacu Pero deja que se termine Hijo mío Aquí aparece Kaatik Pero no es suficiente Esmitea Muy bien El Ise Y al final Pues primer break Para los chicos De Zled El que no ha hecho El mejor smite del mundo Es este Linshin Esmiteado súper pronto Y al final Apsos pues ha dicho Oye Si quieres smitear ahora Déjamelo que ya lo remato yo Se le acababa la Q ¿No? Para lanzarse Y ha dicho Sí pero realmente Yo creo que ha Sobreestado el daño De Real Me imagino que estaban ahí Intentando Para hacer el boost Los dos a la vez Y que se lo pudiera llevar Linshin Pero Se ha quedado A más vida De la que esperaba Y aunque ha utilizado El smite Lo ha dejado casi A no sé si han sido 400 o 500 de vida Que realmente ha sido Bastante Bastante Diferencia Parece que este rojo Se lo va a llevar Este Este panteón Quieren seguir Dedicándole recursos Va 4 o 5 Realmente A pesar de llevar 4 kills Tampoco está teniendo Un impacto demasiado Positivo Para su equipo Al margen de Ojo Madre mía Menos mal que ya tiene El sobre maleficios Y le ha aguantado Básicamente Porque tiene resistencia Mágica Porque si no Lo hubiese tenido Bastante complicado Este Este panteón En Manolache Ahora mismo De un combo Puede deletear Casi a un Un 60% De equipo Yo creo que A Elise ya la ha Deleteado Un par de combos Y a Panteón Que no tiene resistencia Mágica Y a Husky Y a Husky Más de lo mismo Ya sabemos Lo chiste Que es el El cooldown De la ultima De Lux Fíjate Ya prácticamente Pero definición Nashor Esto si que No se lo espera El equipo De L Minuto 25 Y encima Teniendo Fiel abajo No se Decir Al locura Puede acabar saliendo Muy pero que muy mal Pero En cualquier caso Le va a dar Se lo está oliendo Y Elise también De hecho le van a aportar Volverse Y a ver Bleshu Como te las apañas Contra Besser Aplica la ulti Aparece Panteón Le mete el stun A ver esa E Tiene ese red Le ralentiza A ver Mr. Frog ¡Pum! El crítico finalmente No ha llegado a explotar ¡Flashar! ¡Ahora sí que explota! 600 de crítico De gratis ¿Cómo se nota ahí La pasiva De esa W Si no recuerdo mal Es la que le da crítico A Panteón Diría que sí El caso es que Ah no es la E El caso es que Ya estamos viendo El poder que tiene Ya esta Fiora Prácticamente ha estado A punto ya De hacerse casi Ese 2 vs 1 En un ratito más No debería tener problema Y ahora mismo Ese Panteón Que necesita Buscar algún tipo De alternativa O una buena iniciación Que pueda hacer Todo el daño De su ultimate Encima de algún objetivo Porque si no Realmente a pesar De tener 5 kills Va a seguir siendo Menos útil Que esta Fiora Así que esos recursos Que han destinado A Mr. Pluff Que se van a quedar Un poquito ahí En el limbo Además está haciendo Full daño No ha optado Por ninguna build De tanque Y al final Con los quichis Que son Los chicos de beta Hombre yo lo puedo Comprender Pero Es la mejor opción De hecho Porque si vas a morir De un golpe Mejor intentar hacer El máximo daño posible En el tiempo Que vas a estar vivo El problema El problema que tiene Realmente es que Tienes el escudo Deluxe Tienes los escudos De Yana Te va además a apartar Y Panteón En el momento En el que salte Mete al W Si lo aleja Yana En ese momento Está vendido No va a hacer nada Es que no va a hacer Absolutamente nada Así que Es el problema Que tiene este campeón Que ya hemos visto Que en el LLM Es una auténtica pasada Pero Ya estamos en minuto 27 Que tampoco es que Esto sea el late game Espérate Que intentaba ese Full Tenía que usar Rappel Te van a quedar Usaba esa ultimate Leona Para intentar Zona Y salvar a su compañero Pero esto va a ser Kill para Manu No sé La única oportunidad Que tienen los chicos De LED Es que Leona Encaje una ulti Perfecta Y que caiga Panteón Bueno Caotic Killsex Te lo mando Para la jungla Ahora se la sabe real Con todo Madre mía Que daño Hace Nersen Que bien Hacía Hanna Con esa ulti Pero Lux Se acaba explotando Madre mía La sombra Finalmente Esto va a ser Kill para el Mr.Pox Que se quiere Lleva a los de gato Que se tiene que meter Bajo la torre Madre mía Le ponía las marcas A Panteón Y esto es Un 3 por 1 Madre mía Te da menos Muere siempre llevándose Bueno Ha muerto una vez Pero vamos Es que siempre Lux Va por ella Como que la tiene Un poco entre ceja y ceja A la pobre Si hasta que tenga Ese Zonia O Fahin O lo que quiera hacerse Pues probablemente Acabe matándola Salvo que Se lo marque De manera espectacular Este Este hook Con Con Yana Pero ya estamos viendo Como este Panteón Ha tenido un impacto Cero En esta Teamfight Como Lee Sin Lo ha hecho Completamente Perfecto Para acabar Con Con la vida De esta Kylen Y rematar También A Zed Y a partir De aquí Es que Fíjate Son ya 9000 casi De diferencia En lo que vemos En el marcador Este Panteón Que ya está Casi fuera de la partida Porque tampoco Va a deletear a nadie Y no va a aguantar Es real Que casi tiene ya Incluso esa hoja Del rey Tampoco va a poder Morir a manos De Zed Así que ahora mismo Pinta muy Pero que muy mal Para el equipo De Lee Que necesita casi Un milagro Para conseguir remontar esto El conectar Un combo Perfecto De la ulti De Panteón Y la de Leona Y que Zed Aparezca ahí Y les borre Suficientemente rápido Como para que no le dé tiempo A reaccionar a Yana No cure a nadie Tampoco lleguen Los escudos De Lux Que quieras que no Son bastante Suficientes Además ya sabemos Que Zed Real tiene esa E Tiene ese QSS Realmente tienen Muchísimas Muchísimas complicaciones Ahora mismo El equipo de Lee ¿A estas alturas De la partida? ¿No te molaría más Una Sivir Por ejemplo Que una Caitlyn Para iniciar Con todo el combo Que tienes Pues si Porque realmente Tampoco ha ganado La línea Que es lo que buscas Cuando tienes una Una Caitlyn Así que No les ha salido Para nada bien Esta elección Va un poquito Por encima De Real Uy Zed Que se mete ahí En un arao Intenta esquivar eso Con su caderita Correa la Pequeflor Que se ponía en medio Es que encima Le va a estar Completamente Sufriendo el poke Todo el rato Ya sea por parte De este Real Por esta Por esta Lux Así que Simplemente Por composición Ya lo decíamos Si no consiguen Es no volear Rápido la partida Y van a tener problemas Y lo estamos viendo Ahora mismo Pues tercer rey Que se lleva Los chicos de beta Y nada Yo ahora mismo Me cogería A todo el equipo Y a pusear El medio Se va a pusear Solo De hecho Van directamente Por Mr. Plot Y quieren pusear el medio Si ya lo habéis tirado Colega Ahí va el pesado Manogachi Mira lo que te digo Marque de la muerte Acaba explotando Se da la vuelta De hecho Usaba Esa ultimate Kilding Para asegurar Ojo al ultimate Panteón Bueno 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 No Ha pasado un poquito De frenada Más bien Todo lo contrario No sé Que es lo que estaba buscando Exactamente Con Con ese Quizás Si hubiera iniciado Ahora en ese 4 vs 5 Era su oportunidad De De poder hacer Algo Pero se ha quedado Muy alejado Mr. Plot Pero fíjate Es que van 5 contra 4 Bueno Este está arriba Pero se están echando Totalmente hacia atrás Sabiendo que Lux Está muerta Que Lux Es la que más Kilds tiene Del equipo azul Es que es bestial La presión que genera El pensar Que vas por detrás Bueno El pensar y el saberlo Porque realmente Van por detrás Que ni aun teniendo Un miembro más Jugas totalmente Un poco El Bueno Que viene Que viene Vamos a echarnos Para atrás Que Que hay que tener Mucho cuidado Pues si La verdad Que la partida Es muy pero que muy De cada para beta Mucho tendrían Que cambiar las cosas Para que No consiguieran Llevarse el gato Al agua Y ser Esos representantes Uy Pues la mitad De la vida Y sin la ulti O sea El drag Ni se la ha activado Imagínate Es que Néstor Lo está diciendo Merk además Por el chat Es el azote De los chicos De beta Si Si es un poco La esperanza De que consiga Entrar Borrar a alguien Y buscar ese 5 contra 4 Que de todas formas Ya hemos visto Que ni en esa situación Se sienten Suficientemente Cómodos Como para Intentar Está cazando Aquí aparece Su ayuda Mientras tanto Fiora Abajo Que quiere Pasarse el juego Y encima Caotic Que se va directamente A por Kane A ver si llega Seinches Oh Plasteaba Huxley Se metían Directamente Contra Caótica Pero mientras Está tomando Aplasta Totalmente A leona Se tiene que dar La vuelta Ay que va a hacer Aquí te vengo Con toda la mano Madre mía El daño Que da cada hacer Le explota La marca La muerte No porque Se la quita Con el fajín Finalmente Caótica Acaba explotando Al pobre Señor Y esta Torre de abajo Con el push Que viene Va a caer Y sigue Y esto Puede ser Pues si Realmente Es que la diferencia De oro Es tan tan grande Que da igual Lo que haga Le hacéis Ojito Porque acaban De encajar Aquí A Nesher Le tiraban El extenuar Se intentaba lanzar Pero finalmente Este skill Para Fiora Es que Keryn no puede Hacer absolutamente Nada Llegaba a Lissin Y el royal Terminaba Con su vida Absor Colega Mira el rap El azar Pero sálvate Ah Mira ese Gulsan El real Tiene un platanito Para ti Y esto Puede ser Torre de Nesher No se si Van a hacer Mucho mal Porque está Leona Tanteándole No tiene la ulti Pero creo que Tiene ganas De lanzarse De que flota No va a intentar No va a intentar No va a terminar Se dice contra el chaotic Mientras tanto Están curtiendo La torre Que da gusto Y bueno Y le va a regalar La ulti De Fiora Por si no Hacía falta Para curarse GG para los chicos De reta Aparecía Panteón En pantalla Bueno Pues para que Lux le sacase La foto Finish Y 2-0 Un estompeo bestial Pues si 34 minutos De partida Nos han dado Una auténtica elección Los chicos de Beta A mi me ha gustado Bastante Como han conseguido Plantear esta partida Y es que al final Te da la sensación De que Le No ha tenido opción Casi en ningún momento De ganar esta partida Porque a pesar De que ese panteón Ha empezado Muy pero que muy bien Tampoco Es que asustara demasiado Al margen De un par de acciones Que ha tenido con esas ultimates Para intentar conseguir Kills en otras partes Del mapa Realmente se ha venido abajo Muy pero que muy rápido Inés Que es un poco La esperanza Del equipo de Le Pero que contra una Yana Contra un Lee Sin Contra esta Lux Al final tampoco Ha podido hacer Absolutamente nada Así que ya tenemos A nuestros representantes De los Hornets Si si Pues ya estarían De hecho Todos los de las universidades De Madrid Puede ser con esta de hoy De hecho son 5 universidades De Madrid Que lo estoy recontando Antes son La Polite Que ya estaban El año pasado Las de la edición Anterior de O'Hasley University Y además estos Hornets Que entrarían nuevos En esta temporada 1 Pues muy fuertes Que van a entrar Esa bot de Inés Bestia Juega muy sólido Y caótico Bueno yo Te juro que es que Me he enamorado De ese Lee Sin Es bestial La presencia O sea ojalá Ese Lee Sin En toda mi racket En mi equipo Ha jugado increíble Y la verdad que Ya se sabe Que cuando este equipo Suele ser otro tipo De Lee Sin ¿Verdad? Cuando nos toca a nosotros Son de estos Que no hacen absolutamente nada Y se tiran a la torre Y mueren De todas maneras Felicidades a los 10 jugadores Por llegar a esta final La verdad que Han plantado cara Lo que pasa Que finalmente pues No han podido Con estos chicos de beta Que vienen muy fuertes Para esta OGS University Bueno la segunda temporada O bueno Es la primera temporada La temporada cero ¿Cómo la prefieres llamar? La consideramos la anterior Como temporada cero O temporada prueba Y esta pues sí que es La temporada uno Ya por todo lo alto ¿No? Con 16 universidades Esto ya empieza Lo serio ¿No? Pues nada La verdad que Agradecer mucho A toda la gente Que nos ha estado viendo Hoy la final de los Jornes Recordamos que Volvemos mañana ¿Mañana qué final es? Así me lo dicen Por aquí Por realización Juegan donde Me das un minuto No, ya sabemos Que hay varios procesos De selección Simultáneos Y cada La rey Juan Carlos Saliendo por aquí Fíjate Se lo sabe Ah, vaya Digo Se están trolleando La de la Coruña Faltaría ahora Ah, en la Coruña Ah, por los Octopus Me encanta Además Gente de la tierra De Mert Así que Supongo que sea Lo sucio Y Emoción Bueno, pues agradecer también Bueno, aparte del público A nuestros patrocinadores A los chicos De Bueno, a los chicos Siempre digo a los chicos A la gente de HP Y a los de Inter Que bueno Ya sabes que Sin ellos Seguramente tendrán ya Su barba Y sus canas La gente que trabaja ahí Son gente muy experimentada Ya en el sector Así que Bueno Veremos Iba a hacer una burrada Dejémoslo ahí, ¿no? Dejémoslo ahí mejor Y nada Y claro, claro Toma Eh, nada Muchas gracias Por estar esta noche Con nosotros Y Y nos vemos mañana A las 9 y media Os quiero ver todos aquí En la mesita Con unas palomitas Esperando el stream de mañana Como os he dicho antes Los Octopuses de Galicia Hasta mañana Chao, chao